¡Buenas noches! Muy buenas noches. Qué lindo estar acá. Bueno, las nominadas a Mejor Película Europea son... ...y no unidos. David Thion y Meriange Luciani por... ...Anatomía de una caída, Francia. Lorenzo Gangarosa y Mario Giannani por... ...Las ocho montañas, Italia. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Miljenka Chogella por... ...Safe Place, Croacia. ¡Námide! ¡Námide! Ingo Flis por... ...Sala de profesores. The Teacher's Lounge, Alemania. Buenos días. Y el Goya, la Mejor Película Europea... ...es para... ...Anatomía de una caída. Y recojo el premio en su lugar... ...Enrique Costa. Palma de oro en Cannes y nominada a cinco Oscars... ...incluyendo el de Mejor Película y Mejor Dirección. Anatomía de una caída es la autopsia de un matrimonio... ...una dissección de la pareja. Tenemos que poner en valor este premio... ...y los premios en las academias y en los festivales... ...que hacen que las películas tengan mayor visibilidad... ...frente al gran público... ...y disfrutar este momento tan dulce... ...en los cines de este país... ...del cine europeo independiente... ...y de parte de todo el equipo de Elástica y de Filming... ...muchísimas gracias a Justine Triet... ...por hacer una película tan grande y tan importante. Esto va para París. Gracias.